que una lista ligada se compone de dos elementos, la lista en sí y los nodos, que los nodos se van sucediendo más o menos de esta forma. Tú tienes un nodo que es una estructura que tiene un dato y un apuntador y esos apuntadores pueden ir a ninguna parte o ir encadenados a otro nodo. Aquí tienes otro dato y este termina la lista. Cada nodo puede almacenar solamente un dato a la vez. ¿Qué tipo de dato puede contener el que ustedes le definan? Al igual que en los vectores y en otras estructuras, el contenido de cada nodo puede ser un dato simple, como un número entero, o puede ser un objeto completo. Ustedes pueden hacer listas ligadas de objetos. Cada vez que nace uno de estos nodos, es decir, cada vez que nosotros lo construimos, nace un objeto que, dependiendo de cómo se construye, tiene su atributo de dato y un apuntador al siguiente nodo en la lista. Dependiendo de cómo nace, pero habitualmente es este dato, pueden hacer vacío y después ustedes le asignan un valor o le pueden asignar un valor desde el principio, digamos un 2. Y generalmente, este, que es nuestro apuntador al siguiente nodo de la lista, nace vacío. ¿Por qué vacío? Porque estoy poniendo nada más este nodo y diciendo, todavía no sé si va a entrar a una lista ni en qué posición va a estar. Esas operaciones las vamos a hacer después. Digamos que yo quiero insertar este nodo en mi lista. Vamos a hacer a continuación la operación de poner este nodo en la lista. Yo ya tengo esta lista aquí. Y vamos a poner un elemento nuevo en ella. Vamos a replicarla. Quiero insertarla al final. Ahorita este termina aquí. Mi último elemento tiene un apuntador anulo. Recuerden que siempre tengo un apuntador en la lista que me dice cuál es el primer elemento que hay allí. Es decir, en las listas siempre tengo un apuntador. Este es un apuntador que me dice, la lista empieza aquí. Bueno, como todo esto está en una memoria dinámica, estos apuntadores simplemente me dicen, el siguiente elemento está en otra unidad de la memoria. ¿Cuál es? Yo la contengo. Yo sé cuál es. Por lo tanto, el siguiente elemento al que yo me enlazo es aquí. Cuando tú estás recorriendo la lista, debes de ser muy cuidadoso de dos cosas. Una, no mover el head. Este se debe de quedar fijo y siempre debe de estar apuntando a este elemento. Si tú mueves el head por alguna razón, pierdes los elementos de la lista. Si tú mueves este head para acá, ya no tienes modo de retornar a este elemento y entonces ahora tu lista empezaría desde aquí. Este elemento se quedaría cargado en la memoria, pero no habría modo de acceder a él desde tu programa. El sistema operativo seguiría diciendo, aquí hay un lugar ocupado por un programa, no lo toquen, no usen ese espacio, porque está reservado. Entonces, si tú pierdes la manera de acceder a él, vas a empezar a dejar elementos en la memoria o vas a tener memory leaks. Entonces, una de las cosas que ustedes deben de cuidar mucho cuando están haciendo operaciones sobre las listas es que el head se quede en su lugar. Ahora, para que ustedes puedan ir recorriendo sobre una lista, necesitan eso. Saber dónde empieza, no mover dónde se empieza y tener un modo de ir yendo de nodo en nodo. Generalmente, lo que hacemos es crear un nodo auxiliar. ¿Qué es este nodo auxiliar? Es un apuntador de tipo nodo el cual va guardando una referencia hacia un elemento en la lista para que tú puedas ir yendo de elemento en elemento, saber cuál elemento es, qué contiene y cuál es su siguiente apuntador, sin perder el elemento encabezado. Entonces, si tú quieres insertar el nodo anterior en la lista, primero tenemos que ver dónde va a entrar. ¿Head también es un apuntador de tipo nodo? Sí. Recuerda que todos los apuntadores deben de ir apuntando al mismo tipo de dato que contienen. Si tú tratas de hacer un apuntador head int a un tipo de dato que es double, vas a obtener un error de no coinciden los tipos. Entonces, si yo quiero insertar el nodo que creé anteriormente en esta lista, yo tengo que ir recorriendo la lista para saber en qué posición va a quedar. Recuerden que teníamos el caso número uno donde la lista está vacía. ¿Qué significaba? Head me dice no hay nada. Entonces, simplemente hacía que head apuntara a ese nodo. Si tengo un elemento en la lista o tengo más elementos en la lista, las operaciones son las mismas. Si la lista no está vacía, entonces yo creo un apuntador nodo auxiliar y lo comienzo en la primera posición. ¿Sí? Es decir, en mi primera pasada auxiliar es el equivalente a head. ¿Qué hace esto? Apunta el auxiliar al primer nodo y me dice mi nodo actual es este de aquí. De esta manera, mediante el aux, yo puedo acceder a los elementos de ese nodo, de ese elemento en la lista. Puedo conocer su data y puedo conocer su siguiente apuntador. Si yo leo este valor, ayer preguntaban ¿qué es este operador? Se llama operador miembro. Con los apuntadores, yo accedo a los datos de un objeto, de un elemento con este operadorcito. yo puedo leer cuál es el valor de este nodo en ese momento y cuál es la dirección a la que apunta el siguiente, este, al nodo al que apunta después, es decir, cuál es el siguiente elemento en la lista. Para las operaciones de inserción, a mí me interesa este, el apuntador del nodo. ¿Qué estoy buscando? El siguiente lugar libre. ¿Cuál es el siguiente lugar libre? Este de acá. Un nodo cuyo apuntador vaya a ninguna parte, pero como esta estructura está en la memoria, está dispensa, por todos lados. Yo no sé, yo sé dónde empieza, pero no sé dónde acaba. Tengo que ir buscando esa posición una por una hasta que me encuentro el lugar donde el nodo en el que estoy apunta a nada. ¿Cómo va ocurriendo eso? Veámoslo a continuación. comienzas en este nodo. Este es GED. Bueno, recuerden que GED es un apuntador, no es el nodo en sí. El nodo es un lugar en memoria y GED es un apuntador que te dice ahí está. ¿Sí? Comienzas con un elemento auxiliar. El auxiliar comienza apuntando al primer elemento en la lista. Este es un apuntador, recuerden. Pero sí, desde un principio tiene que ser AUX, NEXT, ¿no? No, tiene que ser AUX, es decir, es un nodo que te apunta aquí. Y preguntamos, AUX, NEXT, ¿es nulo? Es decir, ¿este nodo ya está apuntando a una posición vacía? Si la respuesta es NO, hago la siguiente operación. Auxiliar se tiene que mover al siguiente nodo. ¿Quién sabe cuál es la dirección del siguiente nodo? El apuntador del elemento en el que estoy. Entonces, simplemente digo, yo me voy a mover a la siguiente posición que sé que está en este apuntador. El apuntador del nodo en el que estoy. Cambio mi dirección por la de ese apuntador y ahora Aux pasa al siguiente nodo. ¿Sí? Aux que sigue siendo un apuntador cambió su dirección por la dirección de este apuntador. Este nodo ya lo dejé atrás. Ya no estoy en él. Ya no hay modo de regresar a él a menos que lo haga desde el principio otra vez. Ahora estoy apuntando a este nodo que igual tiene un dato y tiene un apuntador hacia donde va hacia otro nodo. Vuelvo a hacer la misma pregunta Aux Next es nulo este valor es nulo no va a una dirección de memoria entonces me vuelvo a mover me vuelvo a salir de aquí vuelvo a hacer la misma operación que dice aquí mi valor ahora de dirección a la que estoy apuntando es la del apuntador del nodo ahora Aux está aquí si si es el operador de asignación este es el igual que conoces nada más que en seudocódigo se utiliza el valor de la derecha asígnalo el de la izquierda si ok llego aquí y en este nodo vuelvo a hacer la misma pregunta el apuntador de este nodo es nulo la respuesta es aquí sí cuando eso ocurre hago lo siguiente este apuntador ya no debe de apuntar a nada hacia donde debe de apuntar al nuevo nodo entonces le digo que el apuntador de este nodo va a ser el nuevo nodo así se está escribiendo ahorita que estoy haciendo cambiando el valor de este apuntador ahorita está nulo si yo le digo ahora vas a apuntar a esta dirección lo que ocurre es que la lista cambia este apuntador pone pone nuevo nodo aquí y ahora tengo una lista de estas características este auxiliar se quedó aquí las listas no tienen tamaño las listas van creciendo si las listas siempre empiezan vacías y van creciendo conforme tú les vas agregando información es decir no tienen la característica del vector de que tú empiezas con cinco aquí la lista es hay una lista y tú empiezas a meter nodos aquí no hay que hacer resize las listas empiezan vacías y vas agregando información en ellas en este caso ya tengo cuatro nodos tengo un auxiliar que se me quedó colgando allí cuando yo encuentro ya la posición donde va a entrar tengo que deshacerme de este nodo de este auxiliar como lo hago simplemente lo mando a nul no le doy delete porque si le doy delete voy a matar a este nodo y que adivinen que pasa la lista se pierde simplemente lo tengo que mandar a nulo cuando está nulo el garbage collector va a llegar y se lo va a llevar cuando sea necesario es con un igual o sea en código ya es con un igual que pasó cristiano si pero en la operación que estamos haciendo que es agregar su función termina en el momento en que ya sabes dónde se agrega entonces ese apuntador ya no ya no te es necesario lo mandas a nulo y se acaba la función head se sigue quedando en su lugar bien entonces esta es la forma en que se hace la inserción de un nodo en una lista si la estuviésemos agregando al principio tú tienes una lista vacía cuando preguntas la lista es vacía y te dice si no necesitas crear el apuntador auxiliar simplemente haces que head apunte al nuevo nodo que acaba de llegar y ahora si este te lleva a ninguna parte y es todo lo que se hace en el caso donde ya tienes más de un elemento todas las operaciones son iguales que en el elemento anterior se va a